Viceministro de Defensa Alberto Lara renunció a su cargo por motivos personales. El ministro de Defensa Iván Velázquez ya aceptó la renuncia presentada por el viceministro. Recientemente se ha informado que Alberto Lara, quien ocupa actualmente el cargo de viceministro de Defensa para las políticas de defensa y seguridad, renunciará a su disposición en el ministerio el 31 de diciembre. La dimisión presentada por motivos personales ha sido aceptada por el ministro de Defensa Iván Velázquez. Alberto Lara, quien lideraba la implementación de estrategias de defensa y seguridad a nivel nacional, anunció su renuncia al cargo de viceministro de Defensa. Su última participación pública fue durante la rendición de cuentas del sector defensa en 2023, en la cual el ministro de Defensa Iván Velázquez no estuvo presente por motivos de salud. La trayectoria de Alberto Lara. Lara, abogado con maestría en ciencia política y oficial retirado de la Armada Nacional con más de 40 años de experiencia, desempeñó un papel crucial en diversos ámbitos. Además, fue director de la Corporación Sin Ánimo de Lucro Grupo para el Desarrollo Social desde 2013, impulsando capacitaciones para la fuerza pública y liderando procesos de diálogo en varias regiones del país. Su sucesor aún no ha sido anunciado. La renuncia del viceministro coincide con un encuentro convocado por el presidente Gustavo Petro, donde se evaluó el desempeño del 2023 y se fijaron objetivos para el próximo año. Durante esta reunión, el presidente expresó su preocupación por la ejecución deficiente de algunos ministerios, emitiendo un llamado de atención.